Hoy Contraste les quiere mostrar cómo se realiza un maquillaje de efectos especiales para una película. Es por eso que invitamos a David Morales, quien es maquillador de cine y trabaja actualmente en la Fundación Villa del Cine. ¿Qué me vas a hacer el día de hoy en la cara, David? Bueno, en principio vamos a aplicar una prótesis y vamos a ver el procedimiento de lo que es la aplicación de ella. Y luego obviamente vas a ver que va a ser una sorpresa tanto para ti como para todo el público que nos va a ver. Bueno, empezamos desde ya, ¿no? Sí, señor. Me voy a sentar por acá. David, ¿cuál es la importancia que tiene el maquillaje dentro de las artes escénicas? Primero que nada es lograr darle el carácter a cada uno de los personajes, ayudar al actor a recrear su personaje. Cuando no está dentro de lo que es el físico, como tal, llevarlo con prótesis, por ejemplo, a personificar a ese prócer o a ese personaje en cuestión. Es posible que el actor, dentro de sus cualidades, da el personaje, pero físicamente no. O tiende a parecerse, pero hay que ayudarlo también a la hora de crear un efecto más creíble. Ok, David, explicamos más o menos qué es lo que estás haciendo, qué fue lo primero que hiciste y todo. Ok. Bueno, lo que hice para comenzar la aplicación de la prótesis fue ubicarla en el lugar donde la quería. Ahora estoy jugando con los bordes para difuminarlos hacia tu piel y eliminar rastros de posible marca donde se vea la unión de la prótesis. Ya luego de haber colocado la prótesis y luego de haber hecho todo el camuflaje alrededor de ella para integrarlo a tu piel, lo que procedemos es sencillamente a dar matices, matices de color, para integrarlo también a lo que es el contexto de tu piel. Esta prótesis que me colocaste, ¿está hecha de qué material? Está hecha de gelatina, fabricada especialmente para este tipo de cosas, para dar cierto volumen en prótesis. A nivel de apariencia da bastante credibilidad en cámara. La diferencia entre un maquillaje de cine, un maquillaje de televisión y un maquillaje de teatro. Para el teatro siempre el maquillaje es mucho más fuerte, todo tiene que ser más exagerado para que lo vea el último de la fila como si estuviera viendo de tú a tú. Para el cine el maquillaje pasaría a ser mucho más natural que en televisión, ¿ok? Es mucho más recargada la parte a nivel de televisiva. En cine, por ser una pantalla mucho más grande, tienes que eliminar cualquier rastro de maquillaje que te venda lo que tú quieres mostrar a nivel de maquillaje. O sea que tiene que verse lo más natural posible. Lo más natural, así esté maquillado. Bien, ya está listo mi maquillaje. Estoy perfecto como para ir a grabar una escena donde me acaban de dar una golpiza, ¿no es así, David? Así es. Te agradecemos muchísimo por haber estado acá con nosotros en Contrastes y mostrarnos tu excelente trabajo. Gracias. Nosotros de esta forma invitamos a toda Venezuela a que apoye el cine de nuestro país. Así es. Gracias. 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 Gracias.